Todo lo que no tenía que pasar Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tania Brough y bueno, pues en esta ocasión este video va enfocado a cómo podemos de alguna manera tener un poquito de más disciplina, más autocontrol Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver algo que creo que es súper indispensable que son básicamente lo que es la creación de una pequeña tabla, ¿sí? ¿cómo está? Que tiene básicamente las cosas más fundamentales que necesitamos las cosas que realmente nos interesa muchísimo lograr y a la vez ponerlas en un cierto tiempo, ¿no? No hay mejor manera de tener una buena disciplina que tener nuestro tiempo de alguna manera acomodado y ajustado ¿Por qué? Porque si no tenemos una agenda tendemos a hacer otras cosas que realmente no estamos necesitando hacer o sentimos como que, ah, sí, tenemos mucho tiempo y se nos acaba el día y nos damos cuenta que nos hicieron falta muchas cosas Entonces, empecemos Lo primero que hay que hacer antes de empezar a poner un montón de cosas en nuestra lista, lo primero, primero, primero es checar qué realmente es lo que queremos alcanzar es decir, que se acabe la semana y digamos he alcanzado esta meta, he logrado esto, he logrado aquello y poner esas metas, tratar de, de alguna manera, ponerle prioridad a algunas cosas versus otras ¿Para qué? Para que de esa manera pongamos un poquito de más énfasis, más tiempo a esas cosas que necesitamos y las cosas que no tanto, ponerles menos tiempo Por ejemplo, digamos que una de nuestras metas es perder peso Bueno, pues poner, perder peso arriba Otra de nuestras metas, no sé, tal vez una meta Escribir esos detalles, esas prioridades Una vez ya tenemos eso, empezamos a ver nuestro tiempo Es decir, tenemos que poner esas cosas en nuestra agenda esas cosas que no podemos evitar que a fuerzas tenemos que llevarlas a cabo como es en la escuela o en un trabajo Entonces, esas cosas tienen que estar por fuerza mayor Y el tiempo restante que nos quede ahí es donde podemos jugar a poner esas otras cosas que queremos lograr Recuerden que para lograr una meta es muchísimo más fácil si le ponemos un poquito de tiempo pero todos los días, aunque sea un poquito de tiempo Es decir, si es una cosa no tan importante pues darle unos 5 minutos diarios a esa actividad Pero si es algo un poquito más importante pues tal vez unos 20 minutos y después, digamos que 20 minutos de la mañana y 20 minutos, digamos que en la noche apontemos un poquito más despacio Y así de sencillo, básicamente es crear una agenda para todos los días Puede ser que todos los días podremos hacer lo mismo o puede ser que de lunes a viernes una cierta actividad, una cierta agenda y sábado y domingo ya le variamos Recuerden que una de las cosas más importantes es el balance Es decir, no podemos nada más irnos y decir solo mis metas y dejamos nuestra vida de lado Tenemos que poner todo en balance Por ejemplo, ir al cine hacer cosas que también nos divierta Entonces todo eso tenemos que incluirlo ahí para que nuestra mente diga Ah bueno, está súper balanceado a tal hora yo puedo ir al cine a tal hora yo veo una película a tal hora voy al parking Es decir, que tengamos también un poquito de tiempo extra para no sentirnos sobresaturados Por ejemplo, para darles una idea dentro de mi agenda de las diferentes actividades tengo pequeños espacios que les he denominado off esos pequeños espacios donde les pongo off es para darme espacios de 15 minutos por ejemplo, para no sé cosas que me quedaron pendientes o sentarme en el sillón o cualquier otra cosa como para tener un respiro un respiro a todas las actividades para que no estén todas juntas y digan no me quedo tiempo para nada o para hacer una llamada o cualquier otra cosa sencillita hay que dejar pequeños espacios aunque sea de 10 minutos cada 3 horas o cada 4 para que en nuestro día tengamos un espacio extra para ese tipo de cosas Bueno, pues nos vemos la próxima ¡Vamos! ¡Vamos!